Para poder sumar estas dos fracciones, en este caso, pues tendríamos que hacer, o lo que nos dicen en clase, es hacer el mínimo común múltiplo, ¿no es así? Pero si nosotros nos damos cuenta, no hace falta aquí hacer el mínimo común múltiplo, dado que en este ejemplo podemos utilizar otra cosa, siempre utilizar la cabeza. Tenemos 3 partido 5, que esto no se puede simplificar, pero 2 partido 10 sí que se puede simplificar, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que 10 es 2 por 5. De esta manera, como aquí está multiplicando y aquí todo está multiplicando, este 2 y este 2 se pueden simplificar. Así que nos quedaría 3 partido 5 más, en este caso, 1 partido 5. Ahora, ¿tienen el mismo denominador? Sí, tienen el mismo denominador. Por lo tanto, pues sumamos los numeradores y nos quedaría 4 partido 5. Una vez que nosotros ya tenemos esto, pues perfecto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en vez de tener ahí el 2, pues tenemos, por ejemplo, un 3, ¿no? Pues si nosotros tenemos un 3, pues, ¡ah! Pulletas, ya no podemos sumarlo porque, o sea, perdón, ya no puedo simplificar porque no se puede simplificar. El 3, pues es 3 y el 10 es 2 por 5 y no tiene ningún factor en común. Así que muchos harían el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo, entre 5 y entre 10. Y entonces, cogerían el 5 y dirían, bueno, pues factor primo, que es 5, 1 y 1. Ah, pues muy bien. El 10 y factor primo, que es 5, 2, 2, 1 y 1. Así que verían que el 5 es igual a 5 y el 10 es igual a 5 por 2. Harían eso del mínimo común múltiplo y dirían, bueno, pues los que se repiten el más grande, los que no se repiten, pues una vez. Y entonces llegarían a la conclusión de que es 2 por 5, que son 10. Entonces, si es 10 por 5, perdón, 10 por 5, si son 2 por 5, que son 10, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es coger esto de aquí, este 10, que es lo que dicen, que es lo que hacen los profes, y lo dividen entre este numerito de aquí, ¿vale? Y lo multiplican por este numerito de aquí. Una cosa terriblemente horrible. Pero terriblemente terrible. O sea, no, 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 es algo que es horrible, no me gusta. Entonces, pues cogen el 10 y lo dividen entre 5, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues en este caso nos quedaría, por cierto, aquí, pues ponen un 10, aquí esto es lo que hacen en el cone, y ponen un 10. Entonces, claro, lo dividen con el 5, nos quedan 2, pues entonces si nos quedan 2, pues ese 2 lo multiplicamos al 3 y nos queda 6. Y aquí, pues tenemos un 3. Así que esto nos quedaría, pues 9 partido 10. Esto me parece terriblemente horrible. O sea, aprender a hacer esto me parece horrible. Luego, claro, los niños vienen ahí y dicen, ostras, qué guapo. No, miraos. O sea, mira, fíjad. Fijaos un poco, o sea, fijaos. Utilizad la cabeza. Simplemente, si tenéis habituado el talclo mental, esto lo veis fácilmente. ¿Qué tiene que, o sea, a qué se le multiplica al 5 para que sea un 10? Pues un 2, ¿no? Así que yo le voy a multiplicar un 2 y le voy a dividir un 2. ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno, porque esta operación de aquí es multiplicar un 1. Entonces, si yo multiplico un 1, pues es gratis. Entonces, como es gratis, multiplico ahora el 2 por el 3, que me queda 6. ¿Partido qué? Pues en este caso me queda 10. Y ahora, pues 3 partido 5, digo 3 partido 10, y me queda exactamente lo mismo de antes. No he partido 10. ¿Vale? Ahora suponed una cosa. Suponed que no veis, pues que esto no lo veis. No sois capaces de ver esto de aquí. Pues no pasa nada. Entonces, bueno, pues tenéis esto de aquí. Perfecto. Entonces, factorizáis el 10. Y lo factorizáis también. ¿Vale? Lo factorizáis el 5 y factorizáis el 10. ¿Vale? Lo factorizáis. Y entonces aquí os quedará 5 por 1, que vamos a poner 5. Y aquí tendríamos, pues, 2 por 5. Entonces, pues ahora yo simplemente os cojo. Multiplicáis y dividís por los números que no tengan en común. Es decir, en este caso yo tengo aquí un 2. O sea, aquí tengo un 2. Aquí no lo tengo. Por lo tanto, tan sencillo como coger, multiplicar un 2, dividir un 2 y ya está. Y entonces multiplicaría. ¿Vale? Y santas pascuas. Ahora este y este me quedarían 6. 6 más 3. ¿Partido qué? En este caso me quedaría 10. Así que 9 partido 10. Y con esto ya lo tendríamos. O sea, bueno. ¡Eh, no, Edu! Pero es que esto es un ejemplo muy sencillo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pues es un ejemplo muy sencillo. Pues ahora, pues vamos a hacer un ejemplito más complicadito, ¿no? No sé, me lo voy a inventar. Voy a poner, pues, 3 partido, yo qué sé. ¡Uf! 20 y no, 20. Yo qué sé, tío. Aquí no tendré algo. No sé, ahora mismo, pues, vamos a poner 14 ahora. 14 más, yo qué sé, vamos a poner 5 partido, vamos a poner, pues, 21, ¿no? Venga, esto, bueno, 21 tampoco. 21 no porque tiene común el 7 y no. Bueno, pues vamos a poner, yo qué sé, 24, venga, 24, venga, sí, 24, ¿vale? Así, ¿vale? Y muy bien. Y entonces, pues, observamos esto y, ostras, ¿y ahora cómo lo harías? Ja, 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 es que no sé qué. Bueno, pues, yo os puedo enseñar muchas maneras de hacerlo, pero vamos a utilizar lo que yo os he enseñado, ¿no? Y lo que yo os he enseñado es que simplemente sabéis que esto es 2 por 7. Ah, muy bien. ¿Y esto qué es? Esto en este caso, pues, son, es 5 partido, pues, 3 por 8. Ah, perfecto. Entonces, pues, yo ahora pienso un poco. ¿Qué tengo que multiplicar? O sea, ¿qué le hace falta a esto para que se parezca a esto? Bueno, para empezar, no tenemos un 8, pero si al 2 le multiplico un 4, se vuelve un 8. Así que ya, ya tengo, pues, 4 partido 4 por 3 partido, en este caso, pues, 2 por 7. Ah, pues, muy bien, perfecto. Ahora, en este caso, pues, yo, fijaos que aquí, pues, aquí no aparece ningún 3. Ah, bueno, pero aquí sí. Ah, bueno, pues, entonces le voy a multiplicar también un 3 partido 3. Así que le voy a multiplicar un 3, esperad un poco, un 3 partido 3, ¿vale? Todo esto está multiplicando, por cierto. Y, muy bien, y entonces ahora, pues, ya tengo, pues, aquí y aquí tengo con esto. Me quedará un 8, un 3 y un 7 más. Ahora tengo un 5, ¿no? Pues, muy bien, un 5, pues, por 3, por 8. El 3 lo tengo en el otro lado, el 8 también lo tengo en el otro lado. Me hace falta un 7. Bueno, pues, multiplico un 7 y divido un 7. Entonces, ahora, pues, ya está. Ahora simplemente lo único que son números súper grandes y súper feos. Pero es que, con el mínimo que multiplico, pues, hubieseis tardado más. Y esto yo lo he hecho más despacito para que no volváis locos. Entonces, pues, una vez que nosotros tenemos esto, esto será 4 por 3, que son 12. 12 por 3, que son 36. 36 más. En este caso, que son 5 por 7, que son 35. Pues, muy bien. Y todo esto dividido. Bueno, pues, en este caso, como ya tenemos el mismo denominator y todo el superlistator. Bueno, pues, 8 por 7, que son 56. Y entonces, ahora, mira, ya os fijo. Mira, pues, 56 por 3, ¿no? Claro, esto, pues, la gente dice, a ver, ya está. Mira, yo lo que hacía de pequeño era esto. Yo hacía esto, ¿vale? Y entonces, pues, hacía, mira, pues, estos son 150. 150 más 18. Y entonces, pues, 168. Y ya está. 168. Muy bien. Y una vez que ya tengo esto, pues, cojo esto y esto, que serían 71, perdón. 71 partido 168. Y, pues, me sabe mal, pero esto, simplificar. Lo voy a mirar para no meter la gamba, porque yo siempre, pero no se puede simplificar, ¿vale? A ver, no se puede simplificar, efectivamente. Así que ya tenemos aquí, pues, el mínimo como múltiplo, aquí, todo guapo, perdón, el común denominador. Y no he tenido que hacer el mínimo como múltiplo. A ver, bueno, en realidad, sí, pero, bueno, pues, es súper fácil. Y ya está. Y con eso y un bizcocho, pues, listo, lo acabo. Y ya está. Bueno, espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo videíto, ¿veis?